Una pequeña historia que contar El transcurso de un niño intentando sobrevivir Las tres etapas que más difícil creo poder vivir La vida no tiene sentido cuando sentado estás aquí Comencé mi estrés cuando no tenía nada que hacer Cuando la mentalidad de un niño no tenía nada que ver Intentando ser diferente a los demás Terminé muéndome a los igual No tengo nada más que decir La pequeña escuela en la que crecí El Wenceslau todo me enseñó a vivir Mi mentalidad se formó y dejé de pensar así Empecé a ilusionarme, a pensar en los juguetes Ser feliz, hacer un niño completo como se debe Haz la felicidad, me duró poco Llegué a la escuela y ahí todo se volvió color rojo Sangre y por todos lados se volvió La Arvina Grunauer me enseñó a tener coraje El valor de salir a brebaje sin tener ninguna enseñanza o coraje Vengo a dar una pequeña lección de vida En la escuela no siempre todo son risas y alegrías El partido de fútbol que a diario se jugaba Yo era el peor y siempre la cagaba No tengo nada que decir, solo la mente me hace recordar Aquel llanto que pegué cuando solo me dejaron Y me intentaron irquilar La vida no me enseñó nada más Solo quise superar Mi madre con mucha delicadeza me enseñó A superar un poco más o acabar aquí hoy La hora de marcharse, de ir a otro lugar Tres distintas enseñanzas y falta una más El liceo naval me enseñó a surgir Once años y llegué aquí Y estoy presente al mando, firme comando Estoy enseñando con la vista al mar Preparando todo lo que tengo que venir a decir La magia no siempre dura y no siempre es lo que quieres La marcha solar sobre el sol ardiente La vida que no es constante siempre es diferente Solo tienes un don Aprende a utilizar o pierde lo campeón El décimo cambió mi mente Se fueron las burlas, se fueron al occidente Yo estoy aquí con un pedazo de papel Escribiendo y enseñando todo lo que se puede hacer Estoy pensando, surgiendo y volando La mente me va imaginando Las palabras van saliendo y yo voy flotando La vida es imaginación pura Si no le pones una sonrisa no te dura Me presento Soy un estudiante más Que creció en este colegio militar Presente A los once llegué y mi llegada fue eminente Mi madre me cambió de repente Hice una bala Me enseñó a formar y a ser fiel Siempre firme, ser la mente Que todo tiene en mente Presente Firme para la formación Mirando la bandera que se ve en lo alto del pabellón Sin pensarlo Una gran inspiración La magia del Edén no se va a mostrar Primero tienes que luchar La vida te exige sangrar Y tú puedes hacerlo sin ninguna gota derramar Me presento Soy Sebastián Intento improvisar algo más Para que a todos les pueda encantar La vida no tiene sentido Cuando sentado estás aquí Sino de teléfono Si me Sommer DYE Música ¡Aquí! Esenam Sino de teléfono Ya